y qué pasa chavales de youtube aquí jose mi conflo en un nuevo vídeo más para el canal y aquí os traigo en el último unboxing que voy a hacer de liga este 2016 2017 son de cuarta edición si no me equivoco así que bueno si sale una quinta edición o sale también unboxing de quinta edición así que bueno chavales espero que guste el vídeo darle like comentar suscribiros y empezamos con el vídeo vale chavales son seis sobres así que bueno los tenía para la liga youtube pero como ya no hay más liga youtube pues lo voy a usar como unboxing así que bueno vamos a abrir el primer sobre a ver qué nos toca y vamos a un nuevo fichaje así que bueno empezamos con james rodríguez del real madrid le sigue nino de los asuna escudos del cádiz y del córdoba de la liga 1 2 3 rami del sevilla seguimos con álvaro del español fichaje 63 y acabamos con fernando no pacheco del alavés nada más de este primer sobre con un fichaje vamos con el segundo sobre a ver si tenemos más suerte vale aquí hemos visto un cromo que no tengo vale empezamos con siri hu del sevilla este es el fichaje 50 seguimos con frank merida de los asuna fichaje 29 seguimos con frank rico del eibar fichaje 51 seguimos con digne del barcelona fichaje 34 ojo que nos han salido ya cuatro fichajes en un sobre seguimos con escudos de la colconia almería de la liga 1 2 3 y acabamos con un coloca que es mario suárez del valencia ahí está vale chavales nos han salido cuatro fichajes en un sobre está muy bien la verdad vamos con el tercer sobre de este unboxing para que hemos visto otro coloca y otro fichaje empezamos con víctor álvarez del español seguimos con graves del granada o loca 16 bis seguimos con cristóforo del sevilla alexis del alavés coloca a no normal 6 seguimos con bebé del eibar fichaje 10 y ojo que tenemos este cromo lo tenemos en corregido que es santos borré del villarreal este es un cromo corregido chavales porque como sabréis el cromo error no tiene escudo así que bueno me acaba de salir aquí el corregido y este es coloca 16 bis la verdad que muy bien vamos con el cuarto sobre de esta gran apertura nos están saliendo muchos cromos buenos vamos a ver si es continuo así empezamos con bruno gama del deporte este es normal seguimos con borges del deporte nunca del eibar rossi el celta fichaje 59 seguimos con sarabia del sevilla y acabamos con pique del barcelona vamos con el quinto sobre a ver qué nos toca en este quinto sobre empezamos con otegui de los asuna el lustondo del bilbao naucet de los asuna mauro dos santos del eibar juami de la real sociedad fichaje número 1 y acabamos con michel de las palmas coloca 3 bis vale vamos con el último sobre chavales de esta gran apertura que me están saliendo muchos cromos buenos así que bueno vamos a ver si hay suerte y nos sale otro como otros cromos buenos vamos a ver vamos a ver ahí empezamos con los escudos del mirandes y numancia de la liga 123 castro del sporting rochina brillante del granada escudo del celta roque de las palmas y musonda del betis así que bueno chavales pues espero que os haya gustado este vídeo darle like comentar suscribiros y nos vemos en próximos vídeos un saludo y adiós